Nunca se está preparado para momentos como estos, y con la renuncia, este próximo 28 de febrero, del Papa Benedicto, la Iglesia Católica sigue en pie, dijo el Obispo de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza Treviño. El hecho de que su santidad Benedicto XVI haya renunciado a ser el pontífice de la Iglesia en funciones, nos deja tres lecciones mucho muy claras que ojalá las aprendamos. La primera es el tener la gran virtud de la humildad para reconocer la propia situación. Esta acción de su santidad es para todos los creyentes. Reconocer que sea un hombre o sea otro, es alguien que está actuando en nombre de Dios. Es Dios quien lleva a la Iglesia. Ayer fue Juan Pablo II, hoy es Benedicto XVI, mañana será su sucesor, pero estamos plenamente confiados, y más en este año de la fe, en que es Dios mismo quien guía a su Iglesia, a través de alguien que Él pone como representante o como sucesor de Pedro. Todas las opiniones que hemos escuchado hasta este momento a nivel internacional son altamente positivas. Únicamente quienes acostumbran a criticar todo, pues también van a ver negativo esto. Pero estoy totalmente seguro que no, al contrario, esto nos une más, como cada vez que ha terminado un pontífice superior, siempre nos unimos más. El mensaje que manda el Papa Benedicto XVI es estar de acorde a la modernidad y los tiempos en los que se viven, y que aquellos líderes piensen dos veces antes de quedarse a perpetuidad en sus mandatos. Con imágenes de Raciel Valdés, RCG Noticias, Piedras Negras Coahuila, Pedro Jaime Valdés.